Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes a su puerta cubierto de llagas yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham el rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces exclamó padre Abraham ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan hijo mío respondió Abraham recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio males ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí el rico contestó te ruego entonces padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos que él los prevenga no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento Abraham respondió tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen no padre Abraham insistió el rico pero si alguno de los muertos va a verlos se arrepentirán pero Abraham respondió si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de entre los muertos tampoco se convencerán palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos, queridos hermanos esta lectura es maravillosa el famoso, el pobre Lázaro y el rico, el pulón se suele decir del griego del rico quiere decir el pulón entonces queridos amigos la enseñanza es maravillosa porque nos invita a despojarnos a saber, a conocer cuál es nuestra misión aquí sobre la tierra lleva las necesidades de la humanidad a las necesidades de la comunidad no podemos entonces esto nos enseña y nos dice directamente que no podemos ser corruptos no podemos enriquecernos ilícitamente no podemos entonces estar pensando simplemente en nosotros el yo yo, yo, yo yo sé a Pablo Bela Mundo sino que aquí verdaderamente nos hace reflexionar y nos hace entender que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás decía San Juan Bosco Dios nos ha puesto en este mundo para vivir en la comunidad para ayudarnos uno al otro cada uno queridos hermanos tiene una cualidad maravillosa que solamente la tenemos nosotros personalmente y esa cualidad en la maravilla de la creación que Dios ha hecho en este mundo en nuestra vida es para que nosotros la ofrezcamos y la pongamos para que el mundo crezca para que la humanidad crezca para que nosotros podamos vivir en esta gran armonía de los hijos de Dios a través de esta hermosa parábola del rico de Pulón de el pobre Lázaro fíjense donde está aquí el problema miren que yacía este pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la vencer al rico esta ya es una forma muy concreta y directa como nos está diciendo yandego alguna vez en ña mañá pero dice ay que tú la ña de Mopirimba ya es pobrecito en la nápepe la yaguá o jereipán hay pep boriahúbe a ña de pico de la llave y esa cual en bohu semáforo vellarecó la mitad lleva bohu semáforo vellarecó la indio o inbobre vellina o me hago ña de yo que cuela a ña de niña calcula a ña de con todo se escucha va a irse entonces da llave esa cual en qué situación están estos hermanos nuestros y no es luego nada de eso queridos hermanos uno va recorre un poco nuestra gran asunción nuestra gran capital va recorriendo por las ciudades aledañas cuantos asentamientos queridos hermanos cuantas personas sin tierra cuantas personas en la pobreza en fin cuantas personas en la ignorancia pero en el fondo en el fondo o sea que es esa cual lleva acuerda tu coño la inó verdad buscan procuran pero claro no tienen todas las posibilidades ni tienen todo lo que nosotros pudimos seguramente tener de una o de otra manera pero es ahí donde tiene que aparecer la comunidad esa es la vida cristiana es ahí donde nosotros tenemos que organizarnos esta es la forma como el evangelio nos está invitando y nos está diciendo que nosotros tenemos que acercarnos verdaderamente a los que necesitan a nuestros hermanos entonces el problema y el pecado principal de esta persona del rico de pulón es su insensibilidad entonces Upea Perrico Upea Andaja y la tiempo de cuaresma tiempo de reflexión se acuerdan que justamente la palabra de Dios en ese sexto domingo y séptimo domingo del tiempo ordinario esta es entonces la petición esta es la novedad a ustedes se les dijo hagan esto ustedes tienen que ser sensibles ustedes tienen que darse cuenta son ustedes no piensen queridos hermanos que el mundo va a cambiar porque cae un rayo o porque Dios vino y hizo no sé con sus angelitos las cosas que nosotros tenemos que hacer porque ya el Señor nos ha dado todas las cualidades inteligencia libertad voluntad capacidad de amar de ser sensibles y sin embargo este hombre no mira ni es sensible a la necesidad del hermano y termina esto es mucho 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 para compartir queridos hermanos solamente quisiera tomar esta última parte porque después en el sufrimiento ya este rico le dice a Lázaro mándale por favor ya que yo no puedo en este tormento mándale a Lázaro que resucite hazlo resucitar y que le avise a mis hermanos porque haré coina otro amor entonces para que le avise y que no vengan a este lugar de tormenta y esto nos enseña y nos está diciendo no 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 atención aquí justamente después la milagrerismo y nada después la resurrección y ya aquí le dice ya le tienen a Moisés y a los profetas queridos hermanos nosotros le tenemos a Moisés y a los profetas nosotros tenemos los mandamientos de Dios nosotros tenemos la palabra de Dios a través de los medios de comunicación que así sea así sea a Moisés